Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Cosita guapa os traigo hoy para el primer vídeo. Quiero empezar en esto de montar vídeos para YouTube y a ver qué tel se me da. Y he pensado traeros un producto que he buscado por muchos sitios y que no he encontrado mucha información. Se trata de este monstruo que estáis viendo aquí. Ese, ese, ese concretamente. Un reloj Xinovi 1132, un modelo Diver buscado en Aliexpress. Se busca mucho, está muy, muy, muy demandado. Y es un producto que me ha encantado. Lo recibí hace tres días, concretamente. Y quiero presentaros un poquito las primeras impresiones. Así que, aquí lo tenéis. ¿Qué os parece? Reloj de estilo Diver, como digo. Funcional, perfecto, funcionando a las mil maravillas. Fabricado en acero, inoxidable todo. Caja de acero, correa de acero, perfecta. Mirad, ni un arañazo, todo maravilloso. Un reloj que no es zafiro, como es lógico, es un cristal mineral. A mí lo tenéis, un poquito de detest ahí. Bueno, no pasa nada. Y un lumen que funciona bastante bien, hombre. Se le va muy pronto, ¿vale? En cuanto que está dos horas a oscuras, se le va bastante lumen. Pero nada que sea muy importante. Bueno, bisel, como veis aquí, dos colores. Es rojo, negro y, mirad, mirad cómo suena, qué maravilla. 60 clics, de 12 a 12, de 12 a 12, y por segundo, aquí me con la plana de aquí me parece. Ahí lo tenéis, te, 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 te. Muy bien, perfecto. Y se queda en su sitio, ¿eh? Muy bien. Ahora, no tiene mucha holgura lo que es la aguja de los minutos, ¿eh? Ahí lo veis. No funciona a las mil maravillas. Y si lo ponemos en las seis, a ver si coincide perfectamente la de los minutos. Ahí la de la de las 12. ¿Veis? Perfectamente elineado. Muy bien. Calendario también. La máquina que lleva es una máquina mi Jota 2115. Es exactamente, creo que no es falsa. Exactamente el mismo modelo que llevan algunos Festina, que llevan algunos Lotus, que llevan algunos Biceroi. Podéis abrirlo y veréis que es la misma máquina. Calendario también funciona perfectamente. Un calendario situado a las seis. Y que vais a ver cómo se mueve. Qué maravilla. Mira, 22, 23, 24. Muy bien. Funciona perfectamente, ¿eh? El saltito de los segundos también está bastante bien. Incide con las líneas. Ahí se puede ver. También perfectamente. Etapa trasera. Aquí lo tenéis. No es roscada, ¿vale? Tengo que decir que es de va a presión. Cuesta un huevo abrirla. Pero un huevo. Aquí tenéis Japan Mod, movimiento japonés. Para lo que no sepáis inglés. Supongo que seréis muchos. Bien. Y un doble cierre de seguridad. Aquí, con dos clics. Le damos uno. Y dos. Y perfectamente. La correa se puede cortar muy bien. Este es un poquito marcado. Un largo. Bueno, no pasa nada. Y cierra también a perfección. ¿Vale? Uno. Y dos. Me la metemos por ahí. Y nada. Poco más. Espero que os haya gustado. Y que me deis a like si queréis que suba más vídeos. Serán mucho más guay que este. Que ha sido el primero. Un saludo. Y abrazos. Un saludo. ¡Gracias!